Alianza Petrolera recibe a Atlético Nacional el próximo sábado 6 de agosto en el estadio Daniel Villa Zapata. Este partido se disputará a las 6 y 10 de la tarde y es válido por la fecha 6 de la Liga. Es un partido de mucho carácter, de mucho ímpetu. Esperamos nosotros tener una presentación a la altura con la exigencia que pide este rival y que sea una alianza con regularidad en su juego, que es lo que más necesitamos en este compromiso. La máquina amarilla saldrá por la victoria y la consigna de sumar los tres puntos luego del partido frente a Jaguares de Córdoba, en donde no pudo sumar. Esto ya es una buena recuperación y estamos en el trabajo de lo que es afianzar la idea, afianzar la forma, el esquema que vamos a utilizar en ese compromiso. Básicamente afinando cada uno de los detalles que creemos nosotros que hay que fortalecer para este juego. Bueno, la invitación es que venga Daniel Villa Zapata a alentar a Alianza Petrolera. Eso es lo más importante, que el estadio se vea de amarillo y que la verdad todos disfrutemos de un lindo juego. Recién finalizada la fecha quinta, el cuerpo técnico ha evaluado lo hecho en el último compromiso en busca de aprovechar todas las oportunidades que se presenten en este partido frente a Atlético Nacional. Tenemos que volver a hacer las cosas buenas que hicimos, los partidos que ganamos, morir con nuestra idea de juego, seguir siendo ofensivos, jugar bien. Estamos de locales y pienso que va a ser un lindo momento para ganar y seguir dentro de los ocho. Bueno, la verdad que es un partido muy difícil, es un rival muy fuerte, pero creo que si nosotros de local nos hacemos más fuertes y hacemos lo que tenemos que hacer, lo que trabajamos en la semana, saldrá todo muy bien. Cabe resaltar que Alianza debe buscar las técnicas adecuadas para ganar este encuentro frente al actual campeón de la Liga Betplay. Gracias por ver el video.